Buenas a todos, soy Negrandalfitún y estoy con Gustavo y vamos a intentar trolear a alguien con un poquito de lava, él va a pedir TP y vamos a meterlo aquí dentro de este agujero y vamos a echarle lava a ver si sale bien el troleo. Sí, ojalá caiga, lo más probable es que sí, pero que sea lo que Dios quiera. Vamos a vivir que regalamos diamantes, yo creo que va a venir alguien. Ojalá que sí, alguien va a pedirle diamantes. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Dale, dale. No creo que funcione, pero bueno. Ahí está, me mando uno, me mando uno. Vale, vale, avísame cuando aceptes, eh. Dale, metílelo, metílelo. Ya, ya está, ya está. Ah, me quemo, me quemo yo también. No, pelá todo. No, me quemo yo también, me quemo yo también. Voy a morir. No, boludo, se quemó todo. Está vivo. No, no, no se quemó nada porque me he subido, pero. Qué hijo de... Pero el chabón está vivo acá. ¿Está ahí? Está acá vivo. No, estoy yo aquí. Ah, mandadme te vivo, mío. No puedo. Ya, acepta. ¿Puedes cerrar un poquito la cabeza? Ay, Dios mío. No, no, acéptame, acéptame. No, no puedo. Dale. Oh, ya, ya. No te vas a morir, la concha de tu madre. Cuidado, 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 que se sale toda la lava. Mira. Ahora. Por fin. Huevo. Ya está, listo. Pero, ¿cómo aguantaba tanto ese hombre? Eh, no, está bueno. Toma. Al final ha salido la trampa de lava. Aunque hemos muerto los dos, ¿no? ¿Qué? Que al final hemos muerto los dos, pero ha salido. No importa, pero fue muy divertido. Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!